Radio Pasión US presenta en exclusiva a la narradora y dramaturga Gilda Salinas en el programa La Magia de las Letras. Permítame que me tome la libertad de preguntarle, ¿cómo se las arregla para vivir sin libros? Émilie Bronte Sólo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, muy buenas tardes, noches, días o como quiera que les agarre el tiempo, sobre todo con lluvia. Estamos en la magia de las palabras, soy la anfitriona Gilda Salinas y hoy me acompaña una actriz que me ha venido sorprendiendo cada vez más y más. Amaya, ¿te quieres presentar, por favor? Ay, pues muchas gracias, Gilda. Pues yo soy Amaya Blas, soy actriz de Horas Contadas. Bueno, desde que venía lo del Último Aliento, ¿no? Y desde hace como unos cinco años que empezaste tú junto con Silvia lo del proyecto del Último Aliento. Entonces, pues, en ese momento hice Sharon Tate, que inicié alternando con Mariana Torres y con Sofía Lama. Y luego Eli Regina. Y aquí sigo, aquí muy feliz con ustedes. Así es, sí, se ha hecho un lindo equipo entre ustedes y con toda la producción. Muy solidarias, muy hermanadas. Hemos compartido algunas cenas, algunas comidas con el descubrimiento del jabalí. Sí. Y algunos vinos también. Sí. Y mezcales últimamente. De que se ha compartido, se ha compartido. Amaya, cuéntanos un poquito, ¿cómo descubriste que esto era lo que querías hacer en la vida? ¿Qué? ¿Siempre desde un principio, desde que era chica, dijiste, quiero ser actriz? Pues, mira, yo desde que me acuerdo jugaba, o sea, yo de niña jugaba a actuar. Y veía las telenovelas y veía películas. Bueno, yo era una niña que le gustaba ver el cine de oro mexicano. Este, y mis hermanos, bueno, cuando me tocaba a mí el control remoto era, por favor, que no le toque a ella, porque ellos querían ver Hollywood y yo quería ver a Cantinflas y a Pedro Infante, ¿no? Este, y entonces yo desde que me acuerdo yo jugaba a que estaba actuando, empecé a hacer teatro a los nueve años, en Sonora, yo soy de Sonora, y a los, pues eso, a los nueve años, más o menos llegaron a, fueron a varias escuelas, una compañía de teatro, compañía infantil de artes escénicas, y fueron a varias escuelas a convocar para hacer audición. Entonces, pues, ahí me tocó audicionar, y me quedé, entonces, pues, yo era muy feliz a los nueve años, iba a los martes, los jueves y los sábados a ensayos, o sea, como que inicié desde muy chica con el, con el teatro, y, y pues creo que me ha gustado desde siempre. No me atrevía en algún momento a decirlo, porque cuando, cuando unes de provincia, como que allá se ve más lejano, ¿no? Como el sueño de ser actriz, y, y si vives en, en Ciudad de México, de alguna manera, pues tienes como acceso a todo eso, este, pues sí, lo tienes mucho más cerca, las escuelas, todo, ¿no? Entonces, pues desde niña sabía. Perdón, perdón, ¿te refieres, te refieres a las escuelas de teatro, o a las escuelas para, para, este, ir a llevar funciones, o a qué tipo de escuelas te refieres? En general, o sea, escuelas de actuación, y, y también las producciones, ¿no? Porque para poder vivir de esto, realmente, pues, no, tienes que venir de aquí a Ciudad de México para poder vivir de, de la actuación, ¿no? Y aún así es complicado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, realmente vivir de esto, no sé, en, en Sonora, o en Guadalajara, o en, este, o sea, en Jalisco, en, en Zacatecas, yo qué sé, ¿no? Dices, pues no, realmente no lo puedes hacer, entonces, eh, dedicarte a la actuación tal cual, tienes que venirte a la capital, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, como que ese sueño, cuando vives en provincia, se ve más lejano, ¿no? Eh, y entonces, al principio me daba vergüenza decirlo, que ya quería, o sea, que yo quería estudiar actuación, eh, y, bueno, estudié como mucha gente que, que estudió un poquito de comunicación, ¿no? Este, de licenciatura en comunicación, hasta que ya un día dije, no, ya, me salgo de la universidad al día siguiente, les dije a mis papás, al día siguiente fui, y ahorré dinero y me fui a España a estudiar actuación. Eh, sí tuve como eso, eh, esos mesesitos entre medio en los que primero sí mi familia estaba enojada conmigo porque me salí de la universidad, eh, como que habían silencios ahí raros a la hora de la comida, ¿no? Pero mi papá se sentó con un tequila en mano una noche conmigo y me dijo, estoy preocupado porque no es una carrera que sea muy estable, pero nunca le había visto la vocación tan marcada a alguien. Entonces, como que fue algo bonito, este, y ya, y luego ellos me apoyaron también, ya que, ya que llegué a Madrid, ellos me estuvieron apoyando también con la escuela. Yo trabajaba igual también, ¿no? Este, ya sabes, de, de bartender, de telemarketing, de lo que fuera, ¿no? Con, con tal de, también, este, ayudar para la manutención, eh, allá, pero, y pues, y sacar la escuela. Oye, ¿y qué, en qué escuela estuviste allá? ¿Fue muy bueno o que te hubieras ido? No hubiera sido más fácil brincar para el otro lado. Eh, ah, ¿tú dices a Estados Unidos o qué? Sí. De hecho, mis papás me llevaron, con, con el fin de convencerme, me llevaron al Actors Fest, a Los Ángeles. Eh, pero no me convencieron. Este, ¿por qué? Porque parte de lo que para mí era importante, y creo que también ayuda, como actriz también, ¿no? Era el hecho de cortar el cordón umbilical. También era muy importante. Entonces, si yo estaba en Los Ángeles, quedaba, en ese momento vivíamos en Tijuana, ¿no? Entonces, quedaba yo a dos horas y media de ahí, eh, y necesitaba yo vivir como experiencias por mí misma, sola, sin el cordón umbilical todavía ahí. Eh, y, y, y por eso es que me fui. Me fui, y para mí sí fue una decisión muy buena. Eh, fueron, estuve siete años allá. Son cuatro años de, de carrera en, en Cristina Rota, que es el centro de nuevos creadores. Y, sí, es una escuela muy padre. Eh, es una escuela súper demandante. Eh, pero muy bonita. En la que estás, básicamente estás respirando todo el día, todo eso. Y estás, si no estás en ensayo, estás en el, eh, tienen un, un proyecto que es un espectáculo que lleva más de veinte años en cartelera, que se llama La Catarsis del Tomatazo. Entonces, tienes la oportunidad. Hay un teatro ahí también, ¿no? Eh, que de hecho es el teatro que sale en la película de Almodóvar, eh, en la que sale Antonio Banderas hasta que salió hace, el año pasado o antepasado, ¿no? Antepasado. Sí. Eh, pues ese es el teatro, es la sala mirador que está dentro de la escuela. Y tienes la oportunidad de estar en un teatro, tienes la oportunidad de dar funciones, no a tu mamá, a tu abuelita o a tu tía que te van a aplaudir porque te van a aplaudir todo, ¿no? No, sino que al público que ya hay un público cautivo, entonces, eh, todos los viernes y sábados das función, a la par que estás estudiando, es muy bonito, la verdad. Eh, muy demandante porque a veces que salí a las tres de la mañana de la escuela, eh, pero muy bonito. Qué padre. Y, y este, alguno de los maestros que tuviste, ¿te dejó una, una, este, experiencia diferente, eh, inolvidable? Yo me acuerdo que alguna vez alguien te preguntó si tú eras actriz del método. Creo que no, no eres actriz del método, ¿verdad? Yo creo que una se hace su batiburrillo de cosas que te van sirviendo, entonces, realmente no, no es que, yo uso tal método, no, o sea, realmente entre, entre talleres que he tomado, entre la escuela, ¿no? Eh, que era una mezcla de, eh, hasta la metían en terapia gestal con otras cosas, ¿no? Eh, entonces, realmente es un método que, que tenía Cristina Rota, tal cual, que tiene un, eh, un libro, ella, pero es una mezcla de, y, y yo realmente lo que, lo que hago es que a la hora de, de, de trabajar un personaje, yo me agarro de lo que me va sirviendo o que voy aprendiendo de distintas partes, eh, o que he aprendido de distintas partes y no tengo un método como específico o claro, incluso también depende, ¿no? También depende de, del personaje, eh, depende también, por ejemplo, si es un personaje que sí existió, ¿no? Como en, en el caso de, de horas contadas, eh, ¿cómo es que lo voy a trabajar? Aunque siempre me voy a ir como a trabajar el, eh, desde el lado de la energía del personaje, de la esencia del personaje, de el, la línea de pensamiento, de lo que le está sucediendo, ¿no? Como esta cosa, eh, de trabajarlo desde adentro hacia afuera, eso sí, es algo que hago, ¿no? Porque, luego, si hay actores que, que lo trabajan desde afuera hacia adentro, ¿no? Eh, entonces, para mí sí es importante el trabajar lo interno, y entonces, como consecuencia, va a salir lo externo. Claro. Claro. En ese sentido, sí. Pero, pero si no tengo así como que un método específico, porque justo vas a la escuela y luego hay cosas que incluso tienes que desaprender, ¿no? Para soltarte, a veces. Eh, y en la práctica también, hay veces que te llaman y te dicen, oye, te quedaste con un personaje, empiezas mañana. No hay tiempo. ¿No? Entonces. Cierto. O sea, dependiendo del proyecto, eh, porque incluso yo empecé a hacer teatro aquí con toritos. O sea, los famosos toritos que es que te llaman y te dicen, eh, me acuerdo que un día me llaman y me dicen, eh, aparte yo había tenido una noche de aquellas. Ah. Una noche loca. Una noche loca. Y entonces estaba yo ahí acompañada y tal, y me llaman y me dicen, este, a las once de la mañana o algo así. Y dicen, ¿puedes estar a la una de la tarde? Te acaba de recomendar alguien. Estrenamos mañana. ¿Te puedes venir? Y yo, sí. O sea, me fui a bañar rápido corriendo. Llego corriendo al teatro, creo que era el poliforum. Y ese día estuve, me aprendí la obra de teatro ese día. A las doce de la noche seguí ensayando y al día siguiente estrené. Y así fueron mis primeras tres obras de teatro. Fue toritos porque había que aprovechar la oportunidad. Y en ese sentido, sí me ayudó mucho justo la escuela de Cristina Rota porque los cuatro años se basan en improvisación. Es decir, para que tú llegues a un personaje y que llegues al texto, tienes que haber trabajado todo lo interno y entonces haces improvisaciones para ir conociendo tu personaje, para ir trabajando tu personaje. Y ya que lo tienes súper trabajado, agarras el texto y entonces ya se va como hilo de media el texto, ¿no? Ok, está muy bien. Está bonito ese método. Además, yo me acuerdo, ¿te acuerdas que, no sé si tú las, a lo mejor no estabas en México cuando sucedieron? Había unas improvisaciones. Se hicieron en dos épocas. En una, no me acuerdo en qué teatro, pero era más para acá, para la Roma, de la Ciudad de México, y otras más en el sur. Pero eran, unos se subían a un round y eran como de equipos. La Improlucha. ¿Cuál se llamaba? La Improlucha. Ah, ok. Sí, eso era muy divertido. Era súper divertido. Sí los llegué a ir a ver. Ahora, eso es más como de sketch y comedia y tal, que es bien divertido. Te digo que los fui a ver y conocí a algunas personas que estaban ahí. Pero, por ejemplo, a la hora de nosotros trabajar los personajes, como que improvisábamos, pero después de haber trabajado el personaje, no sé, me tocó, por ejemplo, el malentendido de Albert Camus, que es un dramón, ¿no? Y entonces el personaje de Marta, que es la hija y la hermana, ¿no? Me tocó irme a sentar en el teatro, en una silla y empezar un monólogo sin saber qué iba a decir, con el público ya ahí, ¿no? Y entonces, pero yo conocí a mi personaje, pero no sabía ni qué iba a pasar, ¿no? Entonces era como siéntate y empieza a hablar, es tu personaje. Pero claro, para llegar a eso, entonces ibas trabajándolo, como rascándole todo eso, trabajando desde adentro, para luego poder ir improvisando situaciones, ¿no? O situaciones cercanas también a las escenas que querías trabajar, etcétera. Pero, sí. O sea, ¿conocías al personaje? ¿Ya te habían dicho qué persona que era y sus características o las ibas inventando tú? No, tú vas trabajando, digamos, el trabajo de mesa que se suele hacer, ¿no? De conocer el personaje, sus circunstancias dadas, qué es lo que le ocurre. O sea, de verdad, como analizarlo a fondo, qué es lo que le pasa. Y irlo trabajando tú también, ¿no? Lo vas trabajando a raíz de eso, entonces empiezas a trabajar como en improvisaciones, en situaciones, ¿no? En la situación con el otro personaje que tienes en la misma, pero partiendo de la misma obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Oye, eso, ¿sabes qué me viene a la mente? Están preparando a una espía. O sea, sí. Sí. O una gente encubierta o algo así. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Nunca lo había visto de esa forma, pero sí es cierto. Así es como los preparan seguramente, ¿no? Sí, porque te hicieron de fiesta de tres años y cosas así que dices, ¡ay, Dios! Y bueno, ahora me imagino que será mucho más complejo preparar a alguien porque todo lo encuentras en internet, ¿no? Sí. Ahí te cachan luego, ¿no? Sí, luego, luego. Ahora sí que para espía. Muy bien, bueno. Y entonces, ¿de ahí, de España regresas a dónde? ¿A México? Sí. Me vengo justo a Ciudad de México cuando, bueno, estuve tres años más después de haber terminado la carrera. Empecé a hacer teatro, de hecho, a las tres semanas de llegar a España. Tuve la suerte de llegar y ver una audición de una compañía de teatro de Canarias. Y además la audición era a las seis de la tarde y eran las cuatro de la tarde. Entonces, averigué rápido en dónde era ese colegio mayor, dónde iban a ser las audiciones, me fui corriendo, no sé qué. Y el caso es que me quedé en esta compañía y empecé a hacer teatro a la par. Entonces, estuve haciendo teatro mientras estudiaba, tanto dentro de la escuela como fuera y tal. Y me quedé otros tres años y después ya me vine aquí a Ciudad de México, que nunca había vivido aquí. Vine un verano aquí de vacaciones y aproveché para tomar un curso de técnica Meissner en Argos, bueno, en Casa Azul. ¿Por qué no nos dices en qué consiste ese método? Híjole, lo tomé hace muchísimos años. Pero básicamente lo que más te enfocaban, y puede ser que yo me equivoque porque la verdad es que no es que lo utilizara mucho después. O sea, como que instintivamente o intuitivamente utilizaré cosas de eso, ¿no? Pero no es que me quedara yo con la técnica. Pero, por ejemplo, se centraban mucho en eso, en lo que te está ocurriendo en el momento presente, más allá de lo que está diciendo el texto, ¿no? Me acuerdo que nos ponían como estos ejercicios en los que estabas haciendo alguna tarea escénica y qué es lo que te estaba pasando, ¿no? Estabas tú ahí haciendo algo y entonces de repente ibas lanzando el texto, pero el texto entonces también pasaba por este filtro de lo que tú estabas haciendo y lo que estabas sintiendo en este momento, que no siempre tenía que ver exactamente con lo que estaba sucediendo en la escena, pero entonces se empapaba de eso, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero... Digamos que se empapaba de lo que te está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando contigo y entonces hay cierto objetivo, ¿no? De aquí estamos estabilando esta conversación, no me estás preguntando, yo te estoy respondiendo y tal, pero a lo mejor, aparte de eso, es cómo me estoy sintiendo yo porque a lo mejor, no sé, acabo de tener un pleito con mi mamá justo antes de meterme aquí al Zoom, ¿no? Que no es cierto, pero digamos que lo acabo de tener y entonces todo, o sea, lo que yo te estoy diciendo va a pasar también por el filtro de lo que traigo. Yo arrastré en este momento, o sea... Ahora sí, ahora sí. Esa parte, ¿no? Que básicamente también se daría, pues yo siento que en cualquier otro método porque, claro, cuando estás actuando, estás utilizando las emociones que traes, el batiburrillo de emociones que traes, las estás enfocando, claro, y te estás concentrando en lo que está sucediendo aquí y ahora y tal, pero por lo mismo, si estás alerta y en el momento presente, viviéndolo y actuando en acción, reacción, digamos, de lo que está sucediendo, pues claro que se va a empapar de lo que traes también, ¿no? Claro. El extra que traes ahí. Y fíjate que es cierto, ¿eh? Ahorita que lo mencionas, fíjate que no recuerdo el nombre de una obra que estaba en el Senar. Ajá. No, mentira. Estaba en CEU, en los teatros de CEU, en alguno, que era de varias mujeres en la cárcel. No me acuerdo de quién era el texto y no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran situaciones muy fuertes. Ana Francis Moore hizo uno de los personajes y otras varias actrices. Y yo conocí a la directora y me contó. Ese día una de las actrices lloró, pero profusamente, profusamente. Tanto que la directora me dijo, es que no sé qué bronca trae, por qué le caló de esta manera el día de hoy. Y él no va así el asunto. Claro, se abre una nueva vertiente, ¿no? Porque eso da pie a que las compañías reaccionen de alguna manera, porque eran todas sentadas, sencillas. Y todas iban contando sus circunstancias y luego se oía como si abrían las rejas o, bueno, en fin, era una obra innovadora. Eso es lo bonito. O sea, lo bonito del teatro es eso, ¿no? Que cada día, como justo con lo que vas cargando cada día es distinto, aunque tú hagas lo mismo, siempre va a estar empapado o va a traer otro filtro, dependiendo del día. Entonces, va a ser, le da algo muy interesante que es que cada día es distinto y entonces hay matices distintos, ¿no? En lo mismo que estás haciendo. Igual, este, que a mí me pasó, por ejemplo, en un, que me acuerdo en un taller de actuación frente a la cámara en Madrid, que un día que me sentía muy mal y estábamos trabajando una escena de Cana y sus hermanas. Y entonces, de repente, me dice la directora, usa lo que traes y que empiezo a llorar. Y entonces empezamos la escena así, pero entonces se volvió, era un llanto yo y en la escena que era de comedia, bueno, y la gente se estaba carcajeando porque entonces era muy chistoso. O sea, terminó siendo una comedia con lo que yo estaba haciendo que era nada más usar lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? O sea, lo que me estaba sucediendo, poniéndolo como al servicio de la escena. Y me acuerdo que fue un hit ese ejercicio porque era, pues, usa esto y a ver qué pasa, ¿no? Aunque en la escena para nada está llorando normalmente, ¿no? El personaje. Pero entonces le dio como otro giro a esa historia. Claro, y se volvió farsa. Sí, sí, sí. Qué curioso. Bueno, qué padre, qué padre. Esa es una cosa. A ver, yo no sé si tú, aparte de trabajar en teatro, que sé que trabajas bastante en teatro, ¿te gustan o tienes otras? O sea, ¿haces películas? Creo que sí. Sí, sí, en tele y en cine, sí, sí. Justo, bueno, en cine he estado en unas cuatro o cinco películas, que una de ellas está ahorita en Amazon Prime y en Blim y en pantalla para Estados Unidos, que es Si tan solo pudiéramos dormir esta noche, se titula. Y ese es mi primer protagónico en cine. Entonces, me tiene muy contenta porque es un thriller psicológico muy padre. O sea, el personaje. ¿Cómo se llama? Si tan solo pudiéramos dormir esta noche. Ok. Y entonces el personaje es de esos personajes muy ricos en los que, porque el director se dio un permiso, es su ópera prima, y entonces el director se dio un permiso de hacer lo que le dio la gana. O sea, jugar con los personajes. Él también escribió el guión. Y entonces, la verdad es que nos fue un regalazo como estos personajes que son regalitos y dulcesitos y que pasa por muchísimas cosas en el trayecto de la película, ¿no? En esta historia que todo sucede en una noche. Además, ¿no? Justo. ¿Es comedia? ¿Es comedia o qué es? No, es un thriller psicológico. Es un thriller psicológico. En algún momento hay como tintes de comedia, ¿no? De repente, porque te digo que él jugó, el director, que es Eduardo Moreno Fernández, jugó, pero con ganas. Y entonces eso fue muy padre. Y ahí, por ejemplo, tuve la oportunidad de sí trabajar con tiempo, porque te digo que no siempre se puede en la práctica, ¿no? De que nos reuniéramos con el director, a trabajar, a improvisar también con los personajes. Incluso como él escribió el guión, él estaba abierto a que a raíz de las improvisaciones cambiáramos texto también para hacerlo más orgánico. Entonces, fue un proceso muy rico en ese sentido y que no siempre se puede dar en la práctica. Entonces, que se agradece cuando sí hay tiempo. Y bueno, y también justo está por estrenarse, que ya estuvo, ya se estrenó en la Cineteca Nacional, estuvo siete semanas, en la última película de Gabriel Retes. Y ahí estoy, que también tengo una historia muy curiosa de él, porque yo un día me dice mi ex pareja, que está también ahí, ahí lo recomendaron, ¿no? Y ya llevaban la mitad de la película, porque la mitad se filmó en Costa Rica y la otra mitad en Ciudad de México. Entonces, ya para la parte de Ciudad de México, que trata todo sobre un festival de cine y jóvenes cineastas y tal, pues ya lo recomiendan a él, entra él, pero resulta que le habían hablado de mí a Gabriel. Y entonces, un día le dice, hay una junta el domingo, por favor, dile a tu pareja que venga, dile a Maya que venga, que le quiero proponer algo. Y entonces llego yo a su oficina y estábamos ahí, y me dice, pues mire jovena, porque así hablaba él, dice jovena, tengo, llevo diez años con este guión, bueno, trabajándolo y tal, y llevo diez años con este guión. Pero, invéntase un personaje para que la meta la película. O sea, porque ya estaban todos tomados, pues, pero él quería que yo estuviera en la película, y fue muy bonito, porque además me tocó que fuera su última película, ¿no? Entonces, no solamente me inventé el personaje, sino que él me dio la libertad de escribir escena de mi personaje, o sea, y él fue agregando mi personaje también para que tuviera, ¿no?, una resolución al final. Entonces, fue bien padre, fue muy curiosa la manera en que yo entré a ese proyecto, y que creo que además, de alguna manera, es muy simbólico de cómo era él, ¿no? Porque él era así de libre, ¿no? Sí, es verdad, era así. O sea, vivía en Costa Rica, ¿no? Él vivió un tiempo en Costa Rica, pero ya llevaba bastante tiempo viviendo aquí en Ciudad de México, y sí, pero por eso ya tenía él, pues, contactos en Costa Rica, y gente con quien trabajara allá y todo, y por eso también se hizo una parte de la película allá. Y esa se va, te digo que estuvo en Cineteca Nacional, siete semanas, pero ahora ya se va a proyectar. De hecho, va a haber una proyección especial en Teotihuacán, creo, y están viendo también en distintas ciudades, como hacer proyecciones de la película, que está muy divertida. Creo que es su película. ¿En Teotihuacán? ¿En qué parte de Teotihuacán? Pues mira, yo no sé si puedo decir eso, pero parece ser que es como, va a estar muy padre porque es como un evento en el cual está la proyección, pero también acampas ahí, donde están las pirámides, o sea, va a ser como un evento especial, creo que hasta elevación de globo, o sea, va a haber, es como todo un evento. Entonces, no tengo toda la información yo, pero la estaré lanzando en las redes sociales, igual, y está muy padre porque eso, creo que hasta, no sé si Cata de Mezcal incluye, pero es irte a pasar el día, acampar y todo, y ver la proyección de la película. Pues qué interesante, qué buena premia nos estás dando. Sí. Sí, de veras, hago la identificación, estamos en la magia de las letras, soy la anfitriona Gilda Salinas, me acompaña Amaya Blas, y como siempre agradezco la intervención y el apoyo de Ricky Gómez y de Paula, que siempre están al pendiente, siempre nos hacen más fácil el trabajo de Radiopasión US, y bueno, Radiopasión es mi pasión, y aquí estamos con Amaya Blas hablando de teatro. Sobre todo, como el título lo dice, los personajes te escogen. ¿Por qué decimos eso, Amaya? Pues eso es algo que siempre se dice, ¿no? En el teatro, y bueno, no solamente en el teatro, en general, ¿no? Personajes que ya sea en una serie, en una película, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, este proyecto justo que inició hace cinco años, creo que es un ejemplo muy bueno de eso, ¿no? Porque yo inicié con lo de Sharon Tate, que además se llamaba El Último Aliento, en ese momento, ¿no? Y justo los personajes específicamente del Último Aliento, que están en ese último día de sus vidas, y entonces está el tema de la muerte muy presente, ¿no? Totalmente presente ahí, y fue cuando yo empecé también, me diaconsicaron con cáncer, entonces al mismo tiempo que yo daba función, de hecho, estrené Sharon Tate, y al día siguiente estrené la quimio, ¿no? A la quimioterapia. Entonces, a la par que yo estaba viviendo este proceso, que además hay un estigma muy fuerte con el cáncer, ¿no? Todavía, porque realmente muchísima gente se salva, o no salvamos, menos mal. Pero es eso, ¿no? Curiosamente, ese año en el que yo estuve con el tema del cáncer, entonces los personajes que me llegaban era para tratar el tema de la muerte, ¿no? Ese tipo de cosas, tanto Sharon Tate como antes de hacer Ellie Regina, por ejemplo, estaba haciendo yo una obra de teatro que se llamaba El circo en tiempos de guerra, y entonces mi personaje era una doctora que además le achacaban que ella había puesto su cara y su prestigio, digamos, para avalar que las armas y lo que se estaba usando para la guerra era que tenías uranio empobrecido, para avalar que no provocaba cáncer en la gente, pero que resulta que sí provocaba cáncer en la gente. Entonces yo era la culpable de generar ese cáncer de alguna forma, o sea, una de las culpables. Entonces ese era mi personaje. Entonces yo era, durante ese año yo estuve haciendo como una catarsis que a mí me sirvió el hecho de estas vías de escape, ¿no? Para lo que yo estaba viviendo, digo, también me sirvió que justo escribí un libro, por lo mismo necesitaba sacarlo de todas las formas posibles lo que me estaba sucediendo y transmutarlo en algo creativo. Entonces cuando terminó justo la quimioterapia, fue cuando fui a leer para Karen Carpenter, que al final alguien me dijo, creo que Dani Ibañas fue la que me contó, que me dijo, también están buscando para él y Regina. Y yo no sabía quién era él y Regina, y entonces me metí a ver la foto y dije, ¡Ah! Y me acuerdo que regresaron ustedes, que estaban hablando el flaco Ibañas, Silvia y tú, ¿no? Sí. Y que regresaron y me quité la peluca, yo así de ya liberada, de yo quiero ser él y Regina, ¿no? Y entonces también eso me, aunque trabajara el tema de la muerte, y yo seguía yendo, porque además iba a la radio, de radioterapia, y también a la radio, porque hubieron muchas entrevistas de radio en ese momento, y entonces yo iba de una radio a otra, pero yo ya andaba como que esta cosa de liberación, de haber terminado la quimio, entonces yo ya no tenía que traer cubrebocas, por lo mismo ya no usaba la peluca, porque a mí no me importó tanto lo del pelo, sino que yo no quería padecer enferma y que me tuvieran lástima, ¿no? Como que no me ayudaba eso, porque yo no, para trabajar la mente, ¿no? Y decir, no, yo estoy sana, yo estoy sana, tal. Claro. Entonces para mí era muy importante eso, y cuando terminé la quimio que me quitaron el cubrebocas, yo agarré la peluca y ya, libre, y justo el personaje de él y Regina, aunque tratar el tema de la muerte, también era este ser y esta cosa como de alegría en el cuerpo también, ¿no? Esta parte por la que pasa de música, de este goce también, entonces para mí fue muy bonito como los personajes que me fueron llegando en ese momento. Claro, claro, y todos, tienes razón, todos con una muerte que en ese momento los mismos personajes no sabían que iba a llegar a su vida. Y bueno, lleguemos ahora al momento en que me cuentes en esta etapa en que el último aliento cambió de nombre. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te cayó? ¿Tú ya te llamó Silvia? ¿Cómo estuvo? Bueno, pues Silvia me avisó que se iba a volver a hacer lo de los monólogos y pues me preguntó que si quería entrarle esta vez, y pues yo feliz. A mí me encanta, tú sabes que disfruto muchísimo el personaje de él y Regina. Me gusta mucho Sharon Tate también, pero la sufro más, ¿no? Pero justo el personaje de él y Regina, aunque sufra también, ¿no? El personaje y todo, pero es como una cosa más que goza y que se siente esta cuestión del cuerpo, ¿no? Y para mí, bueno, imagínate también, o sea, volvimos ahora con una pandemia, ¿no? Entonces, también con la muerte muy presente, ¿no? Como que cada día hay noticias trágicas y todo esto que está sucediendo. Entonces, de alguna forma también está por ahí rondando el tema, ¿no? Y entonces, pues a mí me encantó el hecho de justo pisar un escenario de nuevo para empezar porque hice una serie que de hecho está comercial, está en Netflix ahorita, La Venganza de las Juanas, justo el primer año de la pandemia, en el 2020, a finales del 2020. Entonces, eso me ayudó como para salir y ver otras personas, ¿no? Salir al mundo de una manera que me encontró. ¿Se grabó esa serie en 2020 y se llama La Venganza de las Juanas? Sí, y salió justo en 2021 ya, ahora en Netflix. Y entonces, pues sí hice la serie, pero no había pisado el escenario, ¿no? Desde, justo, literal, desde que cerramos, porque yo acababa de estrenar una obra de teatro que es Toys, en el Foro Lucerna, dimos dos funciones de temporada y a los dos días, después de la segunda función, dos o tres días, se cerró el teatro. Ya no había más teatro, ya no existía, o sea, ya, estábamos todos encerrados. Entonces, claro, para mí era la oportunidad de volver a tocar, de pisar un escenario, porque lo grabamos, aunque no lo hicimos presencial en ese momento, lo grabamos en el teatro, ¿no? Entonces, para mí fue, fue magia ese día que fuimos a grabar y a pisar el escenario y decir, bueno, volvemos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Claro, claro. Y además, creo que fue una bonita experiencia porque fueron, bueno, primero estuvimos bajo la dirección, bueno, estuvieron bajo la dirección de Canek, Fernando Canek, que además tenía su punto de vista y su forma de dirigir y tenía un trabajo de mesa maravilloso, realmente fue muy importante. Y después, bueno, ya cuando decidimos que volvíamos al teatro, ya él no le era posible. Y entonces fue cuando habló Silvia con Karina Dupré, que ella dijo, sí, le entro, le gustaron los textos, le gustó el elenco y dijo, sí, yo le entro. Y entonces fue un buen trabajo de mesa y cada vez veo como que le va tomando más creatividad, más amor al proyecto. Y bueno, según dijo Silvia, ahí vamos a durar, vamos o quiere, esa es su intención, va a durar todo el año en el teatro con estos monólogos. Y bueno, estamos por cerrar la temporada. Dinos con cuáles obras, por favor, y quiénes son tus compañeras. Y bueno, también un poquito explica, porque aunque ya fue explicado, nunca está de más. ¿Por qué es una obra de teatro y por qué hablamos de monólogos? Bueno, es una, es una compilación, es una obra de teatro que es una compilación de monólogos que acá usted escribió, basados en tu libro, en mi libro de la cornisa. Y a mí, yo siempre me acuerdo mucho de una entrevista en la que tú dijiste que tú no ibas a gastar el tiempo en escribir algo, en escribir sobre un personaje que no fuera suficientemente interesante. Y creo que eso es muy bonito. Y eso se refleja en los monólogos, porque es eso, son estas vidas de estas mujeres que tuvieron vidas súper interesantes, complejas, vidas duras, pero a la vez también vidas brillantes, ¿no? Entonces, es la oportunidad de ir a conocer a personajes muy diversos, todas mujeres, y de conocerlas como más a fondo, ¿no? Porque de repente puedes saber quién fue él y Regina, pero no sabes su historia, ¿no? Realmente. O Sharon Tate, o Violeta Parra, que viene ya aproximadamente, ¿no? Retoma. Dolores Tosta, que va a estar, que ya estuvo, justo que estuvimos este fin de semana. También. El reciente, ¿verdad? El fin de semana último, sí. Es justo, estuvimos, que además es un personaje tan divertido. A mí me encanta ese personaje porque es muy, muy divertido. Y yo no conocía la historia de ella, por ejemplo, ¿no? Ahora que este fin de semana, que es el último, va a estar de Quickspo. Y que yo tampoco conocía su historia, la conocía justo gracias a ti. Y el personaje también de, ay, el de Georgina Ravago. Georgina Ravago, recuérdame el personaje. Es Juana la Loca. Juana la Loca. En realidad, estamos procurando, Georgina y yo, decir, este, Juana Primera de, Juana Primera de, Válgame, se me olvidó, un lugar de España. Juana Primera de. ¿Navarra o qué? No, ni de Asturias, ni de, válgame Dios. Bueno, Juana Primera. Juana Primera, alias Juana la Loca. Sí, que lo de la loca, lo de la loca, pues se lo vino a poner su papá, este, por berrinchuda y por obcecada y por consentida, creo. Este, es una. Está muy fuerte ese monólogo también. Sí, está padre. Ha gustado muchísimo, de verdad, ha impactado muchísimo. Georgina es muy buena. Sí, es buena, es muy buena actriz y la gente sale muy convencida, no solo de que vio un buen monólogo, sino de que, de que este, no era loca. No era loca porque todo lo que dice es absolutamente cuerdo y todo es, 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 este, historia probada, ¿eh? No, yo no, yo inventé la armonía con la que se desarrolla el monólogo, pero incluso la visita del hijo sí se da y sí se da por las circunstancias que yo menciono. Así que, no es, no es, no, yo no le estoy quitando ni poniendo atribuciones. Pero además es muy, es, es como muy representativo también eso, ¿no? El hecho de que poner este personaje que la tachaban de loca, pero que era muy cuerda y que muchas veces también ha pasado, o sea, es un tema también que ahora se habla mucho, ¿no? El hecho de que, ay ya, como estás alzando la voz, ya es histérica, ya está loca, ya no sé, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? El, 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 el cómo ha sido complicado el alzar la voz porque entonces ya te vuelves como que tú tienes que ser amable, ¿no? Porque así son las niñas y así son, y así se debe de ser y si no entonces estás mal. Entonces creo que es, es muy bueno justo que esté este monólogo en específico, ¿no? En ese sentido y mostrando con, o sea, lo cuerda que era Juana la loca, ¿no? Por ejemplo. Así es, así es, así es, y bueno, a lo mejor también conviene que, que diga un poquito de Dolores Tosta porque a lo mejor cuando te escuchen van a decir, pero, ¿quién fue Dolores Tosta? Bueno, Dolores Tosta fue la segunda esposa de Antonio López de Santana, que fue presidente de México en siete ocasiones, pero no crean que, que fue como Porfirio Díaz, que su, salvo la intervención de su compañero, y su padre, todas las demás veces fueron de corridito. A López de Santana lo, lo subían a la presidencia y hacía alguna tarugada y lo bajaban, y este, lo sustituían, o se iba a una guerra y luego ya, cuando regresaba, ya estaba otra persona en la presidencia, y, eh, por lo regular fue muy inconstante. Entonces, lo que vive Dolores Tosta al lado de este López de Santana, que de repente nos, desde la escuela nos dijeron, es que López de Santana vendió la mitad del, del, del territorio de México, lo cual es, hasta cierto punto, verdad, eh, las circunstancias en que se hicieron las operaciones fueron absolutamente, eh, a favor de Estados Unidos, porque del dinero no quedó nada, o sea, ah, sí, te los vamos a comprar en tanto, pero tanto fueron de gastos de guerra, entonces, o sea, no fue la ambición lo que lo movió para cerrar esa, esas operaciones, sino presiones. Sí, teníamos presiones, y él, en todo caso, no, o sea, no estaba solo aquí como para que su decisión, eh, 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 aplastara a todas las demás posibles voces. La realidad es que siempre hemos sido, el, uso el término que está mal usado, malinchistas, en el sentido de que una buena parte de los mexicanos deseaban ser el territorio de Estados Unidos, las otras les valía, y los otros eran los que sí, no, hay que pelear, y eso, porque no, no eran suficiente fuerza. Entonces, eh, entonces, Dolores Tosta vivió sus, sus, eh, porque fue corrido del, del, del país, por sus sonceras, por sus cosas mal hechas, por, porque era muy hocicón, además, y, y la pobre ya iba a dar, y, con toda la paciencia, la buena voluntad, pero yo lo hice en comedia, porque la realidad es que podría haber sido una tragedia horrorosa, ¿no? y, y, y bueno, creo que resultó bien, y, 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 y esta niña, este, Fátima, Fátima Torre, es simpaticísima, es muy buena para ese papel, eh, me dijo, oye, para la próxima no me hagas comedia, porque esa ya vi, ya demostré que puedo, ahora hazme de otra, entonces, bueno, me encantó que quisiera probar. Es que sí, es muy divertido. Sí, es muy divertido. Y yo al revés, que yo te digo, haz una comedia. Porque los dramones, que te, no, pero son, son dramones bien padres, la verdad. Pero ya, ya dos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y también va, justo, este fin de semana va a estrenar Luisa Fernanda Rodríguez, eh, Tecuispo. Ah, ¿tecuispo? Tecuispo, sí, tecuispo. Tecuispo, que es flor de algodón, algodón en náhuatl. Ok. Flor de algodón en náhuatl, no sabía. Eh, y más bien, ahí sí que yo no les cuento, porque yo apenas estoy conociendo a ese personaje, pero, pero Gila, tú cuéntales. Pero no, pero nada más, muy poquito, porque para qué les vendo la historia. La, lo único que les voy a decir es que cuando Moctezuma murió, ella era su hija, o sea, Moctezuma tuvo 17 hijos en total. Eh, claro, con varias mujeres, pero, este, Tecuispo fue hija de la señora de Tacuba, eh, entonces era la hija, la heredera de todo lo, del imperio azteca. Porque no, porque el hermano otro que tenía, creo que era un poco retrasado o algo así, la cuestión es que no la hacía. Y eran varias mujeres, tenía varias hijas, pero Tecuispo era la mayor y era la más amada. Yo creo que era brillante, eh, y fue educada para ser una princesa. Era una mujercita, eh, brillante, eh, no sumisa, capaz de juzgar, eh, que, que, finalmente reaccionó a tantas vejaciones. Entonces, bueno, eso es, eso es lo que van a ver. Y, 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 y sobre todo porque, porque nos hace falta saber que desde el inicio de esta, eh, que fue una conquista, pero que le dicen encuentro de dos mundos y le dicen de veinte maneras para que no suene tan feo, desde entonces ya había paladinas, ya había mujeres que levantaban la mano o levantaban la voz. Y que han pasado, este, como, como veladitas por la historia y que bien vale la pena conocer, 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 qué, qué hicieron y qué nos dejaron para, para hablar de ellas con, con esta situación de que, en efecto, nadie sabe la, la historia de Tecuispo. Y, eh, por ejemplo, este, Bernal en su, en su breve historia de, de México, dice que era una mujer bonita, hija de Moctezuma, y se acabó. Es que, eso es lo que me parece muy importante de este proyecto, eh, y muy bonito, justo eso, ¿no? Porque la historia está contada a través de los hombres, o sea, los libros de texto, eh, lo que aprendimos en la primaria, en la secundaria, etcétera, está contada a través de los hombres. Entonces, el hecho de que, eh, este proyecto traiga todas estas mujeres, todos estos personajes de mujeres que han sido parte de la historia y, y que vayas conociéndolas más a fondo, creo que es bien importante y, y es muy bonito y, y, y de hecho, justo hasta lo hemos comentado, ¿no? Que, que, que la intención también es, incluso, eh, llevarlo a escuelas, o sea, o traer a escuelas, eh, al teatro, etcétera, porque, porque creo que es muy importante eso, que también se cuente la historia a través de las mujeres, no solamente de los hombres. Juana Primera de Castilla. Juana Primera de Castilla. Entonces, cerramos con, eh, con tu personaje de, eh, Sharon Tate. Eh, creo que si no, no tengo muy claro si va a ser Sharon Tate o él y Regina, es, es sorpresa. Ay, ya no sé yo tampoco, pero, pero bueno. Pero uno de esos dos. Ay, Regina, no, creo que es Sharon Tate, eh. Sí, sí. Este, eh, Juana Primera de Castilla y, eh, de Cuixpo. Y, eh, les vamos a cerrar de manera, este, muy, muy exitosa. Eh, los invitamos a que todos bailen. Les recuerdo que tenemos descuento de dos por uno a todas las personas que digan que, eh, nos escucharon en Radio Pasión. Eh, Amaya, dinos tus planes rápidamente, tus planes para el próximo año. Híjole. Digo, para el próximo, este, resto del año. De entrada, estar viva. Espero que todo, espero que todo siga ahí. Este, y buena salud. Y, eh, y bueno, eh, estoy escribiendo también. Estoy ahorita justo, eh, tengo una, una compañía de, eh, productora de, de teatro también. Y, eh, y justo estamos en el proceso de, de meter dos proyectos a, a EFI Artes, ¿no? Entonces andamos con eso ahorita. Eh, también de retomar justo el proyecto de teatro al que se quedó parado, eh, en aquella ocasión, ¿no? Eh, por la pandemia. Ya se retomó en streaming, que es Toys. Y, pero la idea es, pues, retomarlo también ya, ya presencial, eh, próximamente. Y, eh, y, y también hay un proyecto de cine que, eh, estamos viendo, eh, pero desde, desde la parte, como para, desde la parte de la escritura, aunque ya hay algo escrito, sino más bien es una adaptación y tal y estamos con el autor, eh, viéndolo. Y, y, y este, para, para armarlo en cuestión de, de cine, para un largo metraje. Entonces, eh, ando con eso. Y, bueno, ando con eso y ya sabes que siempre de todas formas es estar haciendo teatro, estar haciendo castings, estar grabando, ¿no? Grabas y no, y así. Pero, en general. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, y el lanzamiento de mi libro, que va a ser próximamente, también ahora, eh, en mayo, eh, se está viendo en la fecha tentativa de mayo, eh, que. Pero, ¿cuál libro? ¿La novela otra o la nueva? La victoria, la, la victoria del esmalte de uñas rojo, se llama. Ok. Este titulado. Entonces, eh, lo que pasa es que salió en plena pandemia y no, y no había hecho yo un lanzamiento en forma, entonces no lo, no lo he movido en realidad, eh, se estaba planeando todo esto. Y ahora ya se va a hacer el lanzamiento en forma, ya para moverlo, eh, eh, ya para hacer un tour de medios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, se titula La victoria del esmalte de uñas rojo y es el libro que escribí en aquel momento, en el que estaba también que, eh, con lo del tema de cáncer y que también estaba con el último aliento porque además también sale por ahí en el libro, ¿no? Eh, eh, cuando soy en el camerino y todo esto, eh, y es un libro escrito con muchísimo humor negro porque, pues, soy sonorensa y se me da, ¿no? Entonces, a los sonorensa se les da. Sí, ok, ok, pues, este, ha sido muy, muy, eh, interactivo el asunto porque, eh, tienes mucha actividad, hasta me hiciste, eh, correr por todo el, por todos los escenarios del mundo que, que traes puestos y por todas los, las actividades que, bueno, me da mucho gusto, de verdad, eh, fue, ha sido muy grato trabajar contigo, eh, de tener, de conocerte. Para mí también. Y, 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 y espero que tengamos muchas más posibilidades de hacer cosas juntas. Ay, yo feliz, para mí también ha sido muy bonito trabajar contigo, con Silvia, con Karina, bueno, con todos, eh, y todas, ¿no? Que ahora, ahora sí que somos todas ahorita, ya, puras todas, este día ha sido muy bonito también, eh, armar el equipo y sí, que sigamos armando cosas. Que sigamos así. Muy bien, pues, muchas gracias, eh, eh, los espero dentro de ocho días. Tendremos otra invitada, eh, yo seguiré entrevistando a, a mujeres, eh, hasta que se me atraviese algún hombre. Lo prometo. Este, y, eh, la, la magia de las letras, Gilda Salinas, anfitriona, hoy con Amaya Blas, gracias Ricky, gracias Paula, eh, Guzmán, y nos vemos dentro de ocho días. Gracias.